Los culpables no son los empresarios. Los culpables es este gobierno, por algo fue la marcha, por algo él fue a la marcha. O sea, ir contra un empresario en una marcha no tiene mucho sentido. O sea, fueron a protestar contra el gobierno, lo que pasa es que no se quieren hacer cargo. Vos decís que fue la marcha, fue contra el gobierno. Contra el gobierno, no, no, no. Claramente, lo que pasa es que no quieren generar más ruido político. ¡Uy, qué mesa variada y complicada que vamos a tener hoy! Porque está Dina Sánchez, que fue a la marcha, está Raúl Aragón, Sergio Chousa, Ramiro Marra y el Pitu Salvatierra. No falta nadie, me parece, y por supuesto, nuestro equipo. Pitu, bienvenido, ¿cómo va? Bien, Pablo. ¿Cómo viste esta marcha hoy? ¿Te enganchaste con algo de lo que pasó hoy? Estuve a la mañana hasta irme a trabajar al mediodía y un montón de compañeros. Lo que saco de positivo es la unidad de todos los trabajadores, tanto de la economía popular como los trabajadores asalariados. Si bien no estaba muy clara la consigna de la marcha, me parece que es importante que los trabajadores estén en la calle. Puede ser una oportunidad para que el gobierno se apalanque en esta manifestación, en esta manifestación de apoyo para arrinconar a quienes no tienen arrinconado a nosotros hace un montón de años, a los que están especulando todo el tiempo, a los que no tienen... Ahora, ¿el gobierno también tiene la culpa de la inflación? Sí, debería controlarla. El gobierno tiene la responsabilidad de controlarla y resolverla y bajarla, y evidentemente no encuentra los caminos para hacerlo. Quizás es porque el camino no es el diálogo. Quizás es porque dialogamos con empresarios... Tenés mano dura. Y dialogamos con empresarios que al otro día te aumentan el precio, el 10% de todos los productos sin importarle nada. Dialogamos con tipos que te dicen libremente que hacen con la inflación, que remarcan todo el tiempo. Dialogamos con tipos que no tienen un poquito de empatía con aquellos que no pueden... Porque eso es lo que te revela. No estamos hablando acá, nadie quiere comprarse un cero kilómetros, yo no quiero cambiar el auto, no me quiero salir de la villa, ni siquiera estoy aspirando a eso, mirá lo que te digo. Pero estamos hablando de comer. Estos tipos que se apropian de la riqueza del país, provocan que gente no pueda comer, no pueda llegar a fin de mes. Provocan el sufrimiento de un montón de trabajadores que se van a laburar 14 horas por día, cobrando dos mangos y volviendo a su casa, sabiendo que a pesar de todo ese esfuerzo, no le van a poder dar lo básico y necesario a sus hijos. Entonces, esa es la diferencia con esta persona que es insalvable. No sé, ahora vamos a ver qué opina Dina, pero Ramiro, ¿te llega el mensaje del Pitu? ¿Te conmueve un poco? ¿Te empatizás? Sí, me llega el mensaje del Pitu, o sea, creo que le está apuntando mal a quiénes son los culpables, los culpables no son los empresarios. Los culpables es este gobierno, por algo fue la marcha, por algo él fue a la marcha. O sea, ir contra un empresario en una marcha no tiene mucho sentido. O sea, fueron a protestar contra el gobierno, lo que pasa es que no se quieren hacer cargo. Vos decís que fue la marcha, fue contra el gobierno. Fue contra el gobierno, no, no, no. Claramente, lo que pasa es que no quieren generar más ruido político. O sea, es insólito. Una marcha en el obelisco contra empresarios, no la escuché nunca. Debe ser la primera vez. O sea... La verdad que le tenemos que dar la razón a la marra. No, 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 yo no estoy de acuerdo. ¿Usted no le va a decir? No, es raro. La protesta sindical tiene como raíz el empleador. El empleador sea este el Estado, sea este el empresario. Es decir, esto es una protesta, si dentro de los alcanzados por los objetivos de la protesta están los responsables políticos de la inflación, por supuesto tiene que estar el gobierno. Pero los responsables económicos, al ser de los empresarios, no me parece nada ilógico que también estén apuntados. Los empresarios también hacen protestas. Yo no veo a los empresarios contentos. Yo creo que la pregunta es equivocable. Habría que preguntarse qué cambia después de la marcha de hoy. Nada. Nada de nada. ¿Para qué se hizo todo esto? Para nada. Como siempre. A ver, Dina, contestale a Néstor. No, en primer lugar estoy de acuerdo con el Pitu, que me parece que hoy la clase trabajadora estuvo en su conjunto en la calle. Nosotros desde la UTEP venimos planteando hace mucho, claramente no basta con un 17 de agosto. Hay que hacer mucho 17 de agosto. Y nosotros, por lo menos desde mi postura, yo siempre he sido... ¿Pero contra quién tenías ganas de cantar, de gritar hoy? A ver, contra los mercados, contra los empresarios, y claramente también diciendo hay un gobierno nacional y se tiene que poner las pilas porque para eso están. O sea, nosotros siempre, por lo menos... O sea, que le dan la razón a Marra de que fue contra el gobierno también. Pero también contra los empresarios, porque si no pienso en los Browns, que se, perdón la palabra, se cagaba de risa diciendo que frente a la inflación remarca precios y en paralelo una madre huichi enterrando a su hija por denutrición. Es más, acaba de pasar ayer una nena de 11 años acá en Capital, en la ciudad más rica de Buenos Aires, y sin embargo muchos le echan la culpa a los padres. Pero sin embargo hace una semana lo escuchamos a la Reta y a Cuña diciendo bueno, los padres que nos lleven a los niños a la escuela les vamos a sacar todas las ayudas. Cuando en realidad hay un montón de situaciones atrás. No es sacar, es averiguar, es hacerse cargo. Porque ¿para qué están los políticos? Entonces, seguimos siendo duros con los de abajo y no con los de arriba. Y arriba, claramente, yo escucho que dice, bueno, pero los empresarios yo no los veo a marchar. Pero sin embargo sí que presionan. Porque el campo, hace poquito vos pasabas, ¿no? De todos los millones, falta recorrer, irse por la ruta y ver todos los cereales en los hilos bolsas. Sin embargo, bueno, salió respuesta para el campo. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos a la expectativa de los sectores populares, de alguna política para los sectores populares. Y parece que están como jugando con nuestras expectativas. Hoy, supuestamente, salían anuncios. Y no salieron anuncios. ¿Sabes cuál son las únicas respuestas para las organizaciones? Que estamos laburando todos los días. Y que en pandemia somos el sector que les puso el cuerpo. Donde el Estado tendría que haber puesto el cuerpo, lo pusimos nosotras. La única respuesta es auditoría. Bienvenidas las auditorías. Auditemos a los brau también. Auditemos a los mercados también. Auditemos a los que compraron los dólares y se la fugaron. Eso también tendríamos que auditar, ¿no? Porque las auditorías en las organizaciones, bienvenidos, el laburo está. Nosotros nos hemos cansado de decir a quienes se sientan, porque es muy fácil sentarse en un canal de televisión y hablar sin conocer. Vengan a conocernos. Vengan a auditarnos. Pero también auditen a los brau, auditen a los mercados, que mientras que muchos y muchas estamos sufriendo todos los días la inflación, la pobreza y la indigencia, y que no es culpa de los pobres, mientras tanto los empresarios se sientan encima de los alimentos. Yo le quiero contestar porque está diciendo una inexactitud tremenda. Algunas de las inexactitudes que está diciendo son las siguientes. Primero, el gobierno acaba de denunciar, lo dijo Sergio Massa, aquellos que triangulan con la plata y lo va a hacer a partir de ahora. Digo, esa posibilidad la tiene el gobierno de denunciar y de investigar lo que usted está planteando. Ya hay una investigación en curso. Bueno, entonces tiene razón. No, no, pero el gobierno no está haciendo. No, 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 no es que no lo está haciendo. Pero para Néstor, que quiero... Y después también hay otros delitos, que son delitos penales y económicos, que se encargan los jueces. No es lo mismo, ¿no? Para, déjame el resto de los... Investigar algunas cosas que otras. Ahora la seguimos. Si se pueden allanar la casa de las compañeras, puede pasar lo que dijo Milagro Sala. Yo estuve la semana pasada en Jujuy. Son decisiones judiciales. Y es terrible lo que pasa en Jujuy. Pero sin embargo, en los medios no se ven. Es una risa. No se ve en los medios lo que pasa en Jujuy, por ejemplo. Para, Dina, quiero que Raúl Aragón me analice, a ver, políticamente, quién ganó, quién perdió con esta marcha. Yo siento que no perdió nadie, con lo cual no entiendo mucho. Mirá, primero lo que quiero decir es que, ¿de qué gobierno estamos hablando? Porque este es el gobierno de Sergio Massa. ¿Cuánto tiempo hace que está ahí? ¿Qué querés que haga? Una semana. Una semana. ¿Qué querés en una semana? Yo coincido con lo que dice la compañera, por supuesto. Y tiene toda la razón del mundo cuando decís que hay que auditar a todo el mundo. Pero, ¿vó creés que audite a todo el mundo en una semana? Hay que darle tiempo. Entonces no tiene sentido la marcha. Los reclamos son legítimos. No voy a negar la legitimidad del reclamo de la inmensa porción de nuestra población que tiene hambre. Y además no voy a negar que hay un señor que gana mil millones de pesos en un año y otro al lado que revuelve basura para comer. No voy a negar esa realidad. Pero, muchachos, por favor, hace una semana, diez días que asumió. Démosle un tiempo. Porque la marcha tiene sentido y no tiene sentido. Tiene sentido en la medida en que la protesta social se expresa desde una necesidad. Creo que la consigna fue difusa. Creo que la consigna fue difusa. Pero también es cierto que los formadores de precios, que son los empresarios, también hay que reclamarles una colaboración. Paragón, perdón. Una cosita sola. Nosotros todos los días estamos diciendo, hace una semana que está, hace diez días que está, hace dos semanas que está. Pero en dos semanas recibió dos veces al campo el equipo económico. Y todavía no recibió ninguna organización social. Todavía no dio una respuesta en términos de ingresos. Es decir, hay un orden de prelación para este equipo económico. Y va a estar con la cumbre de Américas, perdón, que se va a sentar con empresarios. Mañana va a estar cerca más en el cáncer. ¿Y por qué? Porque el problema fundamentalmente, el problema de la inflación, no es la clase social baja. Es los empresarios. Lo primero que tenés que resolver es eso y el campo. El campo tiene que liquidar. Bueno. No, no, pero es interesante lo que dice Aragón. Si vos no conseguís dólares... Tenés que controlar la inflación hablando con los empresarios. Si vos no conseguís los dólares, la inflación se te va a ir a la merda. Mirá, acá el que lo dice siempre es Chousa, ¿o no? Sergio. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andás? Mirá, yo en lo personal, primero el beneplácito por la movilización popular, que me parece siempre sano. Una sociedad movilizada, vibrante. Cuando además veníamos de años, ¿no? De desmovilización popular. Después que se pongan el tapete en el centro de la escena. Los problemas acá estuvieron sobrevolando. Un poco concentración de mercado, ¿no? Formación de precios. Me parece que es sano eso. Yo quiero vivir en un sistema capitalista y quiero el mejor capitalismo. Un buen capitalismo. Y para eso tenemos que atacar estos males que son endémicos de los países en desarrollo. Pero tercero, yo pienso un poco la figura del perro ladrándole a la luna, ¿no? Que es por ahí algo vistoso, visible, pero no soluciona el problema de la forma de... Ah, lo mataste. Lo destrozó. No, no, pero en ese sentido lo digo, Pablo. En el sentido de que... Los mató suave, que es muy poético, pero los hizo merda. No, pero en el sentido de que el problema de fondo, que entiendo que es lo que motiva la movilización, es el problema de la inflación que carcoma el poder adquisitivo de los sectores populares. Y para eso, vos lo que tenés que avanzar es en soluciones de orden macroeconómico. Que las puede tomar el gobierno, nada más. Desde ya, ¿no? Y para eso, de nuevo, ¿no? Es lamentable, ¿eh? Yo lo padezco y lo lamento mucho, pero hoy no hay soluciones mágicas. Vos podés tener toda la voluntad, desde la política, de revertir, dar vuelta a la taba, pero si no mejorás el estado de la macroeconomía, va a ser todo un boomerang que se te vuelve encima y te corta la cosa. Yo para que quiero, para, perdón, que hay algo muy importante. Hay una cuestión de tiempo, me parece, porque 10 días está más. Sí, son 10 días de sufrimiento, no tiene tiempo más. Y sabía antes de agarrar el cargo que no tenía tiempo. Entonces, ahora que se justifique, lleva 10 días nomás, bueno, que haga lo que tenga que hacer rápido. Atiende primero a los que, entendemos eso que dice Chos, entendemos que los dólares que voy a buscar, yo no los tengo. Por más que me venga a asentarse conmigo, yo no los tengo. Por ejemplo, en las cocinas... Ahora, hay una cuestión de tiempo. Hay una cuestión de tiempo. Nosotros venimos arrastrando una inflación galopante, asfixiante, hace 7 años. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Lo que hay que hacer, háganlo ya, flaco, de una vez por todas. Saquenlo de este problema. 10 días es un montón en este país. Está clarísimo. Lo iba a chicanear a Marra diciéndole, viste que el problema no son los automovilistas que no pudieron cruzar la 9 de julio, hay problemas más importantes. ¿No lo ves así hoy o también estuviste contabilizando los automovilistas? Le está faltando el respeto a la persona que me tiró en presa. ¿A quién? Al tipo que está pasando... Al delirante que quería cruzar por el medio de la gente. Le está faltando el respeto, caparon que la te pusieron las esposas a vos. No, no. ¿A quién te pusieron las esposas? No, pero a mí si la policía me dice, usted no cruce, yo no cruzo. Ah, vos estás en contra del automovilista. Totalmente. Por supuesto que te encuentras de un delirante que la policía dice no avance. Me encanta tu estrategia de debate. ¿Te diste cuenta? Se estaba yendo todo, estamos todo en contra del gobierno. Y me metiste a mí a hablar de los automovilistas. No, porque... Yo estaba escuchando que estaba todo en contra del gobierno y vos atacas a los automovilistas. Es tu preocupación. Ahí estoy yo en la cosa. Vos armaste el movimiento antipiquetero. La libertad avanza. Pero son los respetuosos de la ley. Pero pará, Pablo me cambié de debate. Siempre pedí respeto a la ley. Pero pará, pero no entiendo nada yo. Cuando un tipo, si cagan la policía vos vas a un carro. ¿Es respetuoso de la ley? Acá, pará, pará. ¿Quién defiende al gobierno en este debate? Son respetuosos de la ley y procana hasta que el tipo quiere que ir a cargarse un piquetero. Organicémonos. Ahí son los más rebeldes del mundo. Organicémonos. En este debate, ¿quién defiende al gobierno? Porque no entiendo nada. ¿Estamos todos en contra del gobierno? No. ¿Alguien lo defiende? Ni a favor ni contra. No, porque veo que todos critican al gobierno. Entonces se me complica. No hablo. No estoy hablando porque no tengo que decir nada. Te quiero preguntar algo a Aragón. ¿De qué gobierno estás hablando? Del gobierno nacional. No, del de Maza. No del de Maza. Él dice que empezó un gobierno nuevo. Pero eso... Para Néstor, para Néstor. Falta el respeto al presidente. Bueno, está bien. Está bien, bueno. Tampoco está hablando de... Ponemos a la teoría del sparring. ¿Viste? Yo te lo dije hace un rato. ¿Es cierto el gobierno de Alberto Fernández? Es lo formal, por decir una manera. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿está criticando al gobierno de Maza? ¿Pasaron 10 días y lo están criticando todos? No, yo no lo estoy criticando. Pero coincido con el compañero que hay que atender rápidamente. Hay urgencias. Hay urgencias. Hay urgencias. Tenemos inflación, tenemos pobreza, tenemos indigencia. Y no es culpa de los pobres. Entonces, resolvamos lo urgente. Por ejemplo, la indigencia. ¿La podemos resolver? ¿Por qué no la podemos resolver? ¿Qué vamos a seguir esperando? Es buena. Nos falta pocos meses para que llegue a fin de año. Hay madres que no van a poder garantizar una cena en su casa. Bueno, lo vimos. Estamos naturalizando que los pibes, porque lo que pasó ayer acá, pasa constantemente en las provincias. ¿Aquí tenemos un legislador? ¿Vos sos legislador de la ciudad? Sí. ¿Y te preocupa lo que pasó con la chiquita de 11 años que se murió? ¿Cómo no me va a preocupar? Por supuesto que me va a preocupar. ¿Y qué pensás de eso? ¿Que hay un problema en la Argentina? Estamos hablando de eso. No, ¿en la Argentina o en Capital Federal? ¿Por qué pasó en Capital Federal? Bueno, está bien. Sí, pasó que... No, no. Específicamente en la alimentación escolar. Me está tratando a mí como si fuera la retista. Sí, pero parece por el discurso. ¿Qué discurso? ¿Qué discurso? ¿La retista se me está cargando? ¿Pero algo falló del gobierno de la ciudad o nada? Pará, pasan de todos los gobiernos. El gobierno nomás que se llamaban. Bueno, Ramiro quizás estuvo en la misma... Cuando Ofelia, que también es legislador, hablaba de la alimentación de las escuelas. ¿Te acordás que discutía con el bloque del PRO? La verdad que decía una gran verdad. La condición en la que llegan los sándwiches a las escuelas públicas que comen nuestros chicos. La calidad de esa alimentación. Hay reclamos históricos de que no cubre la base nutricional de nuestros chicos. Y nuestros chicos van y comen ahí. Y entendiendo que hay muchos pibes que es la única comida que a veces tienen. Pero el problema son de las madres que no llevan a los pibes a la escuela. ¿Van a presentar algo en la legislatura? Sí, estamos constantemente presentando proyectos para que solucionen estos problemas. O sea, nosotros entendemos que hay un problema de que el Estado está todo el día encima nuestro. Pero encima de esa chica de 11 años no estaba el Estado. ¿Se murió de hambre? Justamente no estaba el Estado. ¿Cuál querés? Pero escuchen esto. Ramiro, no es serio. Hay un problema de base. Hay un problema de base que tenemos un Estado muy grande e ineficiente. Entonces pásale la comida. Nosotros necesitamos que esa chica pueda comer porque sus padres tienen un trabajo. Y no se está dando esta posibilidad. O sea, la gente no tiene trabajo. Ese es el problema que estamos teniendo en la Argentina. Hay trabajo. Ahí hablamos. Ahí hablamos de esto. La empresa que lleva los alimentos a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires tiene como 70.000 denuncias. Le renuevan la licitación automáticamente. Hace como 6 años nadie fue a ver nunca eso. Sigo con eso en un minuto. Ese es un negocio de algún tipo que está entongado con esto. Un negocio de chiquitos que le está perjudicando la vida a cientos de miles de alumnos que van todos los días a la escuela y comen un sándwich de queso casi sin queso encima. Sí, lo hemos visto. En un minuto volvemos. Seguimos con ese tema. Dale.